Hace tiempo que no encuentro la manera, el lugar y el momento Hace tiempo que me enfrento al recuerdo, busco alguna forma de olvidar Ando por la calle y al cruzar paso entre la gente y no veo más Y no veo más que caras que tropiezan con mi voluntad De poder hallar un hombre que me queda, pero sin resistir Y que tenga tus manías, yo también quiero que tenga tu nariz Y que solo tenga ojitos para mí A veces pienso que jamás encontraré a nadie como tú 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 ¡Vosotros! Me convierto en la princesa, que te esperas sentada en la mesa Mientras se fría el almuerzo, se fría la cena Nadie como tú 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 No sé por ti, no sé por ti A veces pienso que jamás encontraré Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú No sé por ti, no sé por ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!